Y llegó el momento de hablar de salud en Directo América, por ello le doy la bienvenida a mi compañera Mar Romero Sala. Mar, buenos días, Mar. Empezamos hablando del cáncer de garganta, porque los casos están en aumento en los últimos años. Sí, ha saltado la alerta en la comunidad científica de este aumento de casos, tanto de garganta como orofaringio, que es el otro nombre, el nombre técnico, digamos, que tiene este tipo de dolencia. El crecimiento, por supuesto, se da sobre todo en los países del norte global, por el envejecimiento de la población y por tener más detección, aunque no es el único. Ahora lo veremos. El principal factor de riesgo, además, es lo que más sorprende, porque ha cambiado, y es el sexo oral sin protección, sobre todo a raíz de los contagios de BPH, el virus del papiloma humano, que se conoce sobre todo por provocar cáncer de cuello uterino, pero que en este caso también sucede, es un virus además de transmisión sexual, como decíamos. Por eso, uno de los principales factores de riesgo es haber tenido varias parejas sexuales sin protección, insistimos. El problema no es las parejas sexuales, sino que ese sexo sea protegido o no. Más de seis parejas sexuales dorales a lo largo de la vida tienen 8,5 veces más probabilidad de desarrollar en el futuro un cáncer de garganta. De hecho, se prevé, se sabe que los contagios de BPH son bastante comunes. La mayoría de la población las puede combatir con facilidad, pero hay algunas personas que no. Y allí es cuando entramos en una situación que puede contener este riesgo a futuro, sobre todo. Se sabe, como decíamos, que el principal crecimiento de casos sucede en países del norte global, occidentales. Sin embargo, varias cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que en la región de las Américas también van a crecer en los próximos 20 años. En las mujeres, por ejemplo, pasaba a tener una incidencia del 4,1 en el 2020 a ser de 6 en el 2040, en los próximos 20 años. Y en los hombres, por ejemplo, pasa a ser la incidencia, es decir, la cantidad de casos de cáncer de garganta de 18,8 en 2020 a ser de 26 en 2040. Por lo tanto, bueno, vemos que en el futuro puede ser un problema mayor y tendremos que estar preparados. Así es, Mar. El virus del papiloma humano tiene vacuna y cuéntenos, ¿se podría usar para prevenir el cáncer de garganta? Claro, podría ser. No es una vacuna que está diseñada desde hace bastante tiempo, sobre todo pensada para combatir el cáncer de cuello uterino que se genera a través también del mismo virus, del BPH. Sin embargo, en ese caso sabemos que es muy efectiva, no sabemos qué tan efectiva es en los casos de cáncer de garganta. Hay un estudio publicado en 2019 que muestra cuántas personas con presencia de BPH en la garganta habían en un grupo de personas vacunadas y en un grupo de personas sin vacunar. Y arroja resultados mixtos, por ejemplo, en los casos del BPH 16, que es uno de los más comunes que provoca cáncer. Vemos que hay mucho más presencia de virus en las personas sin vacunar que en las personas vacunadas. Lo mismo sucede con los BPH 31, 33, etc. Pero, por ejemplo, cuando medimos cualquier tipo de BPH que genere, que sea carcinogénico, es decir, que pueda provocar cáncer, el porcentaje es exactamente el mismo. Y lo mismo sucede, algo parecido cuando medimos cualquier, la presencia de cualquier tipo de BPH. La diferencia es solo de dos puntos porcentuales, del 20,4 y del 18,5. Por lo tanto, faltan más datos para saber qué está pasando. Sin embargo, sí es cierto que hay muchos países que ya están recomendando que se aplique esta vacuna del BPH no solo a las chicas, a las mujeres, adolescentes, que es lo que se solía hacer para prevenir cáncer uterino, sino a toda la población indistintamente del género. Y un tema sobre el cual hay mucha estigmatización todavía hoy en día. Mar, seguimos hablando de cáncer, pero esta vez del cáncer de ovario, porque hoy es el Día Mundial contra esta enfermedad. Sí, Andrés, el 8 de mayo se conmemora la lucha contra esta enfermedad, que además es uno de los más letales para las mujeres, para todas las personas que tengan ovarios. Solo en 2020 fallecieron más de 207.000 personas a raíz del cáncer de ovario. Los principales factores de riesgo, entre otros, son haber tenido, por ejemplo, familiares con este tipo de cáncer o tener endometriosis, entre otros. Aquí traemos las cifras en el continente americano de la mortalidad por cáncer de cuello uterino y algunos de los países con más mortalidad, por ejemplo, Uruguay, Colombia o México en la región, aunque también es importante destacar en el continente Canadá, Jamaica, Argentina o Perú. Y en el lado de los que tienen menos mortalidad estaban, por ejemplo, República Dominicana o Guatemala. ¿Qué puede explicar estas diferencias? Entre muchos factores, porque sabemos que el cáncer es difícil de saber con detalle por qué sucede y por qué no, pueden ser, por ejemplo, simplemente factores de detección, de capacidad de detección de cáncer. Entonces, bueno, esta es la situación más o menos en nuestro continente. Ahora, ¿por qué este cáncer es tan letal, Mar? Sí, aprovechamos este día para explicarlo y también para poder intentar ayudar a prevenirlo. Hay muchos factores que lo explican. El cáncer es el más mortal de los cánceres ginecológicos. Sabemos, por ejemplo, que menos del 40% de los pacientes que son diagnosticados y diagnosticadas con cáncer de ovario llegan a curarse. Eso es un porcentaje muy bajo, es decir, el 60% nunca llegan a curarse de este cáncer. Y la tasa de supervivencia a 5 años es del 49%. La mitad no sobreviven a los 5 años desde su diagnóstico. ¿Por qué sucede? Primero, porque no hay una prueba de detección temprana y precoz para este tipo de cáncer. Se detecta entonces cuando ya aparecen síntomas y además los síntomas son muy confusos. Se pueden confundir muy fácilmente con dolencias menores. Es que los síntomas de los que hablamos son, por ejemplo, dolor abdominal o de espalda, presión en el área de la pelvis, sangrado después de la menopausia o cambios en los hábitos de ir al baño. Por lo tanto, este tipo de síntomas, como vemos, se pueden confundir muy fácilmente con cualquier otra cosa y cuando las pacientes los empiezan a detectar y llegan a las consultas médicas, el cáncer suele estar muy avanzado. Entonces, bueno, en días como hoy son precisamente las ocasiones en las que debemos recordar intentar acudir a los médicos siempre que veamos algunas cosas que no sean normales y también a pedir más investigación científica para tener detecciones más precoces de esta dolencia. Así es. Enfocarnos también en la prevención. Mar, muchísimas gracias por esta detallada explicación. Gracias, Andrés. Gracias.